Tomo cinco amigos, todo de protección No vamos a los poderes, porque no somos mejores No vamos a la fila y entramos a un barco Pelamos a los pierdos y todos vamos a bajar ¡Oh yeah! Si las largas naciones no podemos papar Llega el comando, nos van a bajar Queremos al juez, queremos a la fuerza Y esto nos parece como todo boleta Estamos todos jurados, nada nos importa ya Llegamos a cierto filojo, la fiesta no nos va a llevar Estamos todos jurados, nada nos importa ya Llegamos a cierto filojo, la fiesta no nos va a llevar La fiesta no nos va a llevar ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh mancheros, los comieros! ¡Pero el culo que me canta la tapa! ¡Dale! ¡Lo contigo acá me miedo esto! ¡Es un culo romántico! ¿Lo caí? ¡Claro sí! ¡Acá me miedo esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira que lo agarre! ¡Ahí estamos! ¡Fácil este! ¡En que no tiene que dar agua! ¡Para el amigo! ¡Este dice el discurso! ¡Dámelo! ¡Andale! ¡Se quiere! ¡Vamos! 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 ¡En que no pate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué quiero irme? ¡Séngame con ilusión! ¿Y es porque el todos de los ranchos vas? Desde todos los vecinos van va a tener mi corazón y la fruta por ahí no le dirá que no hay un poco mi soledad díganle que estoy feliz que a mí nunca me va yo me pude recalcar un oso y no ame otra cosa y esta grita loca yo quiero matar y dale ya que secreto Dios da solo por mi vida la voz me alberá que quiere